El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aclaró que los copagos para servicios que están por fuera del plano obligatorio de salud serán transitorios y que podrían ser desmontados en un máximo de dos años. La implementación del pago de una parte de los servicios y medicamentos no POS sigue en firme, pero serán transitorios. Por lo menos para la transición. Tenemos dos años en los cuales va a seguir existiendo el POS y por lo tanto va a seguir existiendo el no POS. En esa transición yo creo que podrían existir esos copagos. El ministro dijo que los copagos no son para recaudar, sino para fomentar el uso racional de servicios médicos, aunque dijo que sí se necesitan más recursos. Las alternativas no son muchas, son impuestos con destinación específica o aumento en las contribuciones. Aquellos que ganen más de tres salarios mínimos deberán pagar estos copagos que no podrán superar el 10% de la base de cotización anual.